Más de 200 tractores han confirmado ya su presencia en la tractorada que se celebrará mañana en Molina y que recorrerán los 4 kilómetros que separan el polígono de Molina de Aragón con el centro de la capital del Señorío para sumarse a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos de toda España y mostrar su indignación por los precios injustos que están por debajo del coste de producción. La movilización abierta a toda la ciudadanía y cuyo lema es Agricultores al Límite ha sido convocada por el sector en la comarca de Molina y cuenta con el respaldo de las organizaciones agrarias como Asaja, UPA y COAG como ha destacado Antonio Zagonero, presidente de APAG. La movilización se remarca dentro del calendario de movilizaciones a nivel nacional bajo el lema Agricultores al Límite. Recorrido, los tractores saldrán a las 11 horas desde el polígono Los Tovares y desfilarán por un solo carril de la 320 hasta el centro Molina-Aragón hasta la plaza de San Francisco, donde se leerá la tabla reivindicativa que registrará en el ayuntamiento para su entrega al Ministerio de Agricultura. Son unos 4 kilómetros de recorrido. Participarán todas las personas que lo deseen manifestándose a pie desde la soledad hasta la plaza de San Francisco. El miércoles por la mañana ya está confirmada la presencia de 205 tractores. Estos son los que van apuntados. 205 tractores apuntados esta mañana. Lo teníamos aquí ya. Se prevé la participación de al menos 200 personas a pie. La iniciativa ha partido de los agricultores y ganaderos de la comarca de Molina. Esto lo quiero resaltar, que nosotros, pues como he dicho, nos hemos metido al tema, pero ha partido de ellos. Ellos han organizado y nos han pedido apoyo y ayuda, y se la hemos dado, por supuesto. Y la tabla reivindicativa es muy breve, pero concisa, especialmente en la exigencia de precios justos. La tabla reivindicativa es precios justos, agricultura y ganadería rentables, equilibrio en la cadena agroalimentaria, no a los recortes de la paz y no más ataques al sector. Aquí, en este primer punto, es donde se encierra todo. Unos precios justos, que es lo que se reivindica con más fuerza, porque es que cuánto tiempo llevamos con unos precios que no se mueven. Es que parece mentira que en un negocio, en qué cabeza cabe, que puede estar ingresando durante 20 años o 30 años la misma cantidad y los costos le suben sin querer, vamos, sin darse cuenta y sin enterarse. Y hemos llegado a una situación como esta. Ángel Calde, secretario general de COAG Castilla-La Mancha, coincide con el problema de los precios y todo lo achaca a una mala negociación. No podemos seguir así más. Es un problema tras otro. Estamos soportando una competencia totalmente desleal que nos viene de fuera, hasta de fuera de España y de fuera de Europa, porque no han sabido negociar, no han sabido negociar nuestras autoridades políticas, no aquí en España solo, sino en Europa también. Les han metido un gol tras otro. Reniega porque compran con precios actuales y venden como hace muchos años. Nosotros estamos comprando, como es lógico que compremos a los precios de hoy, porque tenemos que vender a los precios de hace 30 y 40 años. Estamos hartos. Ahora ya nos dejan caer que unos recortes, por un lado aparece un 8%, por otro lado, en las ayudas, paz, por otro lado un 20%, pero bueno, ¿a dónde vamos? Si así nos estamos arruinando, porque nos estamos arruinando, si esto sigue así, ¿qué va a pasar? No vamos a comer. También lamentó la competencia desleal de otros países que producen transgénicos, mientras eso no es posible en la Unión Europea. Por su parte, Cipriano Ramiro, responsable provincial de UPA, coincidió con sus compañeros destacando que agricultores y ganaderos están ya muy cansados. Hay algo que a todos nos suena ya, y ellos lo han dicho, de la diferencia de precios de hace 20 o 30 años a los de ahora, y este sector ha estado aguantando ya mucho, ha aguantado yo creo que demasiado. Y la prueba evidente es que ahora cuando ha estallado, pues ya ha sido, lo estamos viendo por diferentes puntos de España, que tanto los agricultores como los de ganaderos están muy cansados. También destacó que el sector está bajo mínimos. Porque el sector ya no es que se tambalee, ya es que ha caído. O sea, ya las explotaciones han dejado de ser rentables desde hace ya varios años. Esto ya no es nuevo. Yo estoy poniendo un ejemplo. O sea, el que invierta hoy en agricultura o en ganadería es alguien que verdaderamente le tiene que gustar mucho este sector para invertir. Celebró iniciativas como el de los precios de la cadena alimentaria, pero considera que es una normativa que debe cumplirse con rigor. Verdaderamente donde el gobierno está más incidiendo, de que tiene que modificar la ley de la cadena alimentaria. Pero ojo, que no nos engañen. También, si verdaderamente se va a prohibir el vender, bueno, ya se está prohibiendo vender por debajo de los costes de producción, y se saca una ley, esa ley tiene que cumplirse. Y esa ley tiene que ser rigurosa y enérgica. O sea, tiene que poner sanciones, sanciones al que incumpla, sanciones fuertes. Y vamos, y creo que también se debería de transparencia y hacer pública qué empresa está cometiendo este fraude. Y los tres representantes de las organizaciones agrarias coincidieron en afirmar que si no hay soluciones, continuará habiendo movilizaciones. Gracias.